El panel de expertos que se realiza en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sanaloa está enmarcado en la materia de laboratorio de prácticas, el cual está dirigido a los alumnos del primer grado, donde en esta ocasión se abordaron los campos de intervención de educación y salud, los cuales forman parte de las áreas tradicionales, potenciales y emergentes. La maestra Matilde Miguel Domínguez, secretaria académica de la Facultad de Trabajo Social, quien estuvo acompañada de la licenciada Esmeralda Lisset García Soto, de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, y la licenciada Rosa Vanessa Camacho Zamora, del Hospital General, quien ha participado en este panel. Y ahora nos toca dar a conocer el quehacer profesional del trabajador social en el ámbito de la salud y de la educación. Y es ahí donde nosotros empezamos a dar a conocer informaciones relevantes de la profesión para nuestros estudiantados, para que a su vez ellos vayan iniciando y llamando así la atención en su quehacer profesional. Que ellos se enamoren, ese quehacer profesional que se hace el profesional en estas dos áreas. Por su parte, Esmeralda Lisset García Soto, quien abordó las funciones del trabajo social en el área educativa, comentó lo siguiente. En cuanto a las funciones del trabajo social en el área educativa, mi función básicamente ahorita es como administrativa, pero sí están las funciones del trabajo social, debido a que en el área en la que yo estoy, trabajamos lo que vienen siendo los trabajos de caso y de grupo. Pero todo va enfocando en la cuestión académica del alumno. ¿Por qué? Porque yo estoy como jefa del Departamento de Registro y Control Escolar de CEPIC. En relación a la salud, la licenciada Rosa Vanessa Camacho Zamora comentó sobre su participación en este panel de expertos. Tenemos una amplia área de oportunidad para ejercer todos nuestros conocimientos, además de seguir aportando a la comunidad, a los usuarios, a la población más vulnerable. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa